Hoy no es un día cualquiera, hoy universitario nuevamente juega Todo en Perú se vestirá una vez más del tema y quiero que sepan Que esta hinchada siempre abierta, vayas a donde vayas camión Vamos, vamos a la guerra y dale, dale, dale Te sigo campeón Universitario de deportes de Perú Queremos a libertadores en el club Hoy hay que ganar jugando con garra y actitud En las buenas y en las malas solamente importas tú Señores, comienza el partido, una verdadera fiesta del fútbol Salió y es aquel lateral La saca fuerte hacia arriba Balón largo por arriba Hay situación complicada, a ver si aprovechan el espacio Aleja el peligro por ahora ¡Upa! ¡Aguanten! ¡Corazones aguanten! Tremendo, quita en el área ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Ahí va el disparo! ¡El arquero se lo entregó! ¡Casi le cuesta el gol! ¡Busca al delantero! ¡Aguanta se lo encuentra! Intenta un pase al vacío ¿Cómo se entienden estos muchachos? Vamos a ver qué hace Muy mal ese centro, imposible de llegar ¡Gran pase! Buscan entrar por afuera con ese pelotazo ¡La juega profunda! ¡Qué bien se desmarcó por afuera! ¡Se adelanta! ¡Intenta la bolea! ¡Se anticipa! ¡Y la aleja del área! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Allí va! ¡Se mete en el área! ¡Gran chance! ¡Cabece! ¡Cabecea! ¡Puede ser! ¡Balón largo hacia adelante! ¡La recupera rápido! ¡Así es como se tiene que hacer! ¡Como no la juega es tu diversidad! ¡Se reanuda el juego desde el lateral! ¡Curso! ¡Avanza! ¡Y no lo pueden parar! ¡El otazo largo y arruinco! ¡Rechaza el balón para salir del agua! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Se viene el centro! Sigue atacando por el costado izquierdo del rival Parece que encontró la forma de lastimar por ahí Llegaron con mucha facilidad desde ese costado del campo Va a ser interesante ver cómo responde la defensa contraria Porque al concentrar sus esfuerzos sobre la zona más frágil Inevitablemente va a generar espacio En otros sectores del campo El rival lo puede aprovechar Es un pase que rompe la defensa No puede ser Le corta junto el ataque Es difícil ganar a este jugador En el cuerpo ¡Le pegó al arco! Se fue muy arriba del arco Muy buena maniobra Saben perfectamente lo que están haciendo ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Qué lo ha militado! Le pega desde ahí ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Viva el punto! ¡Viva el punto! ¡Viva el punto! ¡Gol! 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 Jugó al límite pero estaba habilitado cuando salió el pase El partido está 1-0 El partido está 1-0 Acaban de pasar al frente del marcador No tienen que dejar que los rivales reaccionen Sigue Gran chance Gran ocasión La bandera se comienza ¡Gol! 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 El arquero había tapado muy bien el primer remate Pero no pudo hacer nada con el remote Una confusión imperdonable ¡Gol! 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 Sigue partido El marcador igualado Es algo que le suele pasar a muchos equipos Es el nivel y se relaja Es cuando más concentrado tenemos que estar ¡Gol! Y si se veía venir entre la buena defensa Y la falta de creatividad Y la iba a perder seguro Gran paso a través de la defensa ¡Linda chance al gol! ¡Punse! Revienta el peligro, le saca violentamente Va por abajo Aleja el peligro por ahora ¡Que buena pelota le pusieron! ¡Ah! Pero miran que lindo lo que hizo ¡Que viva el fútbol! Es un pase que rompe la defensa. Atención, que puede compartir. Ahí va, oportunidad de gol. Uy, 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 por poquito meten la pelota. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Uy, 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 por poquito meten la pelota. ¡Gan arriba, cabezazo! Ese cabezazo no preocupa al arquero. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Miren lo que marca, que marca, que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos, nos vamos al descanso. Fue un primer tiempo interesante, bastante entretenido, con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. Ahí está el toque y se reanuda el partido. Se la saca de encima. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase a Malo no llega a destino y se la termina regalando al contrario. Un error de calma. ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten. Tremendo, quiten el área. Intenta un pase vacío. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Me faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era aguantar. Abre Poo. Bien la defensa con este pase. Recibe el pase en el área. Gran corte junto a tiempo. Busca un compañero. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. La saca fuerte allá arriba. Dennis. Está solo. Muy bien jugada esa pelota. Dennis. Está muy marcado. No lo dejan jugar. No lo dejan jugar. Y sí. Lo dejan. La saca fuerte allá arriba. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Gana el balón poniendo la pierna. Limpio quite. Pasa el arma el hueco. A ver esta. Se mete en una buena contra. Puede terminar el gol. Lo barre fuerte. Barre con todo abajo. Corta el avance. Se lanza con toda la contra. Y vuelve a recuperar el balón. Pasó muy bien. La juega profunda. Centro el área. Se la saca de encima. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Ahí la cara del compañero. Dice todo. Los entrenadores. Ambos. Han decidido realizar cambios en sus equipos. Dennis. La juega larga. A ver si llega. Fíjense cómo se para el equipo cuando tiene que defenderse. Cubre la acción. Atención que ya le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo dieron vuelta! Y parece que se van a quedar con un triunfo inolvidable. Abajo del arco había que empujarla. Había que acariciarla a Diego Querido. Igualmente apareció el goleador. Y la pelota abriendo del arco. Un pase milimétrico. Lo ganchó justo y convirtió en gol para el recuerdo. ¡Gol! 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 Y con ese gol pasan a ganar el partido. Se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta al marcador. Pero si no logran defender su ventaja a los aplausos, pueden pasar a ser insultos. Haciendo lo que tiene que hacer. Y si, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más. ¡Exacto! ¡Gol! 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 Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar, ponerse en posición de tiro. Tremendo corte, impecable, era peligroso. ¿Qué contras tienen por favor? Gran pase a través de la defensa. Abre la defensa con un pase entre líneas. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque a los defensores. Es el momento de arriesgar. ¡Gol! 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 La defensa con este pase. ¡Qué bien corto ese pase salgando a su equipo! ¡La juega profunda! Recupera la posición de la pelota en su propio campo. Así gana el balón, con inteligencia. Correa. Abre el juego por la izquierda. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Él fue el fútbol! Buen despeque, estuvo rápido y atento. ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver, hay un jugador preparándose para empezar. No me sorprende esta decisión. Lo veía argotado en los últimos minutos. Un poco de frescura, le va a venir bien, le quitan. Qué distinete a seguir mirando los defensores. Se salvaron de milagro, eh. Creo que todavía no salen de esos ojos. ¡Gol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! histórico. Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Señoras, señores, con este cambio ya no tiene más variantes. Estaba agotado. Ahí va Travesario. No lo puedo creer. Fue un buen intento, pero lo alcanzó. Todo le salió perfecto, excepto el remate final. Ahí apareció el Travesario. Cuando la arbitro mira a Loroz y marca que se llega al final de esta historia se ha terminado el juego. Hay que reconocer la capacidad de reacción de este equipo. No perdió la calma, a pesar de ir perdiendo y dio vuelta al partido con una actuación memorable para la historia. A pesar de estar en desventaja en el marcador no se pusieron nerviosos y lo dieron vuelta. Enorme lo de este equipo.